¿Qué es la bendición de Dios? ¿Cuándo? Después de haberse dejado de los padres, independizado de los padres, haberse unido en matrimonio, ahí será una sola carne. Hoy es al revés. Primero se unen sexualmente, algún día si da, dejan a los padres y si da también se casan. No, es al revés. Fíjate el orden divino. Hay que dejar a los padres, hay que unirse en matrimonio y después ser una sola carne. Entonces usted viola ese protocolo y va a tener consecuencias. Entonces Dios dice, en su palabra, que el sexo fuera al matrimonio es pecado. Y tengo que decirlo. No es una aventura. No, 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 no. Discúlpeme, no es una aventura. No, no, no. No es hacer el amor. Fornicación y adulterio, dos palabras. ¿Cuál es la diferencia? Es pecado, punto. ¿Cuál es la diferencia? Así nomás es. Es pecado. Y cuando Dios dice que es pecado, ¿por qué? Porque Dios es aburrido y quiere coartar tu libertad. El trono. No, no. Dios quiere preservarte. Cada vez que Dios dice no a algo, es porque Él tiene algo mejor. Esperá, te lo voy a dar. Y una vez que te cases, y lo que se te antoje, querido, hacerlo de todas las maneras que quieras y cuantas veces, y cuantas veces te dé la fuerza, ¿entendés? Pero ahora, en este momento, te va a destruir. Te va a dañar. Vas a dañar a gente. Te vas a dañar a vos mismo. Vas a dañar a tus hijos. Entonces, mejor esperar. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con aquellos chicos que ya lo hicieron? Ah, Donald, yo tengo 16 ya. Yo, bueno, yo siempre le digo, practique la política de la segunda virginidad. ¿Y cómo es la segunda virginidad? Volver a empezar. A partir de hoy, yo me propongo abstenerme de todo contacto sexual hasta el día de mi boda. Señor, perdóname por lo que hice. Me equivoqué. Me malorientaron. No me hablaron. Mis padres no me dijeron. O me dijeron. No quise hacerle caso. Por eso, hoy, a partir de hoy, yo decido volver a empezar y decido abstenerme. No seguir dañándome ni dañar a nadie más. ¿Entendés? Me empiezo a preparar para... Claro. Me empiezo a guardar hasta el día de mi boda. Y Dios es tan bueno que siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Podríamos organizar una... Entiendo que van a venir algunas invitaciones para que vaya a dar algunas charlas. Hicimos un montón en los colegios. ¿Los colegios? No, pará. El condón, si vos querés, está bien. Ahí está. Usalo. Pero pará. Antes de usarlo, te quiero dar una opción mejor. O sea, la fidelidad y la abstinencia. Eso es lo mejor que hay. Lo otro es un parche que puede fallar. Entonces, viendo las consecuencias hoy de tantos niños, tantos adolescentes que están siendo destruidos, creo que vale la pena volver a hablar sobre esto y decirle, mira, mejor esperá. Hay algo mejor. ¿Algo pendiente para decir? Jorge, ¿alguna pregunta más? ¿Ya estamos? Un montón. Queda mucho. Queda mucho por hablar, ¿no? Queremos decirle que estamos en contacto vía celular al 3764 65 85 95. Yo tengo la suerte de tenerlo a Donald acá, así que le pregunto a Donald. Para que le hablen a tus hijos. Póngase en contacto con nosotros. Fortaleciendo Familia es el Facebook y queremos de alguna manera estar en contacto con usted. díganos qué le parece, todas sus opiniones díganle lo que quiera Adona, nosotros lo defendemos y sugiéranos temas para hablar, también hay gente que sugiere temas esos días me dijo una señora que le gustaría que ahondemos más en el tema del trato padre-hijo, en el respeto hijos a los padres y en el buen trato y el tiempo de calidad que merecen los hijos ¿podemos hablar de ese tema? buenísimo, un tema muy bueno ese, me encanta me encanta, claro y otra cosa que me dijeron también, que se habla mucho de familia y mucho matrimonio y mucha gente sola ¿qué hacemos los que estamos solos? entonces, por ejemplo el catamarán, todos los catamarán que se reúnen ahora hay uno para solteros el 30 de julio 30 de julio solo, para amigos, novios una onda así está bueno, porque hay un reclamo el 30 de julio hay un catamarán para gente sola ¿con conferencia? vamos a hablar sobre la amistad sobre amigos y sobre cosas así ¿la verdadera amistad? sí, la verdadera amistad no la amistad que dijiste hoy somos amigos la traje también esa no la traje también ¿cuál es la verdadera amistad? exactamente 30 de julio anuncio entonces traje unas imágenes muy feas sobre el aborto no creo que sea bueno mostrarla no, como quieras no, muy feas pero quería hablar sobre ese tema no idiomas a Lodi no le gusta ¿podemos hablar la semana que viene? sí, podríamos hablar Lodi, ¿podemos hacer la semana que viene? eso, están medio violentos es muy triste pero ¿sabes qué pasa? la gente cree bueno, creen que mientras el bebé está allí adentro se le ve como una cosa y el momento que el espermatozoide penetró el óvulo ya es un ser vivo te voy a pedir que terminemos el programa hoy con una historia la historia de la madre que va a pedirle abortar ay no, Fito puede ser esa historia muy breve, concreta y contundente va la madre junto a ver a su ginecólogo le dice tenía un bebé de un año quedó embarazado otra vez, imagínate y le dice doctor, vengo porque quiero interrumpir este embarazo porque tengo este de un año acá y tengo el otro que está ahí recién que quedó embarazado otra vez el médico lo mira y dice sí, bueno, se puede muchas complicaciones el aborto es peligroso ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué no matamos a este y te preservamos tu vida entonces? porque viste, corres peligro mejor le matamos a este que está acá afuera y te quedas con el que van a hacer pero doctor, eso es asesinato le dice ¿y qué es lo otro? lo otro no es asesinato solo la diferencia es que este está afuera y el otro está adentro es tremendo terrible, ¿no? y la gente no se da cuenta nosotros pensamos fíjate que en Estados Unidos tuvieron que legislarlo porque ya es legal el aborto y tuvieron que decir ¿hasta cuándo interrumpir el embarazo? y la ley dice que puede ser interrumpido hasta 15 minutos antes de que o sea, si no tiene 10 de hidratación se puede matar al niño fíjate lo que hasta el último minuto la madre tiene potestad de elegir prácticamente cumplida las 36 semanas no todo no está dilatado puede matarlo qué bárbaro hasta ese punto y eso no es asesinato es me mostraron una vez la foto de un cesto de basura en una clínica de abortos tendrías que ver eso ¿entendés ahí? la foto la foto de una clínica de abortos un cesto de basura en Estados Unidos en Estados Unidos es para llorar es para llorar entonces no, no, no era esa no, no era lo digno era un cesto de basura terrible y es lo que estamos viendo hoy y bueno sin discriminación entonces ¿por qué esperar? ahí están las razones vale la pena esperar y ¿sabes? quiero terminar con esto el verdadero amor espera la calentura no la pasión no espera pero el verdadero amor sí espera y dignifica y vale la pena esperar porque va a ser feliz va a disfrutar el sexo sin comparaciones sin culpa bueno y para los que gustan de la lectura un capítulo cortito de la Biblia 1 Corintios 13 puede ser le podemos sugerir que lean eso que dice el verdadero amor exactamente el amor de Dios ahí dice todo lo que es el verdadero amor está en el libro escrito por una de las cartas de Pablo a los Corintios en el capítulo 13 específicamente léalo y mastíquelo y vea que interesante si ya lo hizo reciba el perdón de Dios y vuelve a empezar eso no más vuelve reciba el Señor yo me equivoqué lo hice aborté necesito tu perdón reciba el perdón y vuelve a empezar así es Señor y Dios le va a restaurar le va a dar la dicha de poder recibir esa nueva oportunidad para empezar de nuevo y la orden que dio Jesús a la prostituta que vino delante de él ¿cuál fue? a ver y no pequeñe el arrepentimiento que tremendo está esto y cortar cortar de base el pecado buenísimo gracias Donald gracias Jorge gracias a ustedes por favor quiero agradecer y mandarle un saludo aprovecho ya que vos estás haciendo los cierres siempre a Maxi y a Rosana que han incorporado han diseñado las luces aquí que ustedes están espectacular más iluminados no, no, sí, sí casi morocho pero buenísimo vos salís casi morocho y yo casi rubio gracias a todos nos encontramos en una próxima edición de Pocas Palabras mañana mañana hay una reunión siempre los miembros no se olvide estamos en una reunión especial sobre sanidad y liberación y los sábados también la esperamos a las 20 ahí en 25 de mayo 1863 casi Córdoba venga por favor venga y charlemos volvamos a empezar hasta la semana que viene chao chao te río como la fuerza que sostiene el brillo es ese brillo que alumbra el camino en mi camino estarás mi amigo no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro credo no hay alegría sin un buen sentido no hay un abrazo que no quite el frío en tu amistad me siento como un niño en tu consejo yo regreso al nido en el sendero que me lleva al cielo en medio de tormentas y aguas cerros debilito y siento que me rindo por eso sé que yo te necesito no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro credo soy un poeta probador que va por el sendero soñando con un día encontrarme con mi juego aunque soy perfecto no me rindo no tengo miedo si juntos caminamos llegaremos a ese cielo la amistad la amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquece tu amistad me hace bien es verdad si lo siento eres parte de mis sueños no te miento tu amistad me hace bien como aire en el verano como abrigo en el invierno tú tu amistad me hace bien aunque a veces nos fallemos la amistad no dejaremos volveremos a este encuentro tu amistad me hace bien me hace bien tu amistad me hace bien tu amistad me hace bien tu amistad